¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es un avance de la información. Modifique al Congreso del Estado la Ley de Seguridad Pública para la aplicación de la Policía Única. Facultades de coordinación y mando sobre las demás corporaciones de seguridad pública. Reinicia la limpia. Siguen los despidos en desarrollo urbano y social del municipio de la capital. La plantilla personal para ser más eficiente. Yo creo que hay trabajos que se pueden hacer con una persona y no con dos personas. En el PAN se espera una loca sorpresa en cuanto al candidato a la presidencia de la República para el 2012. Va a haber una sorpresa. Muy, muy, muy loca. Además, será el gobierno del Estado entrante y la próxima legislatura quienes solucionen el boquete económico a raíz del no pago de la tenencia. Pago de la tenencia. El Estado recauda alrededor de 207 millones de pesos. Esto y más, más adelante a través de www.evolucionr.com